Hola chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy tengo que deciros algo muy importante y es que el día 22 de septiembre, es decir, mañana miércoles, haré un directo especial junto a Masi, aquí en la ciudad. Así que os lo digo para que no lo perdáis y por eso mismo os dejo un recordatorio de a qué hora se hará. Así que, un besito y ahora sí que sí os dejo con el vídeo. ¡Woohoo! La verdad chicos que siempre me he preguntado qué pasaría si tiro un poco de alcohol y le prendo fuego. Es que no sé. Ah, mira, que me está llamando. ¿Qué pasa, Mankri? ¿Cómo va todo, tío? Muy bien, ¿tú sabes qué pasa si en una botella de esta de alcohol le pongo fuego? Hombre, pero espérate, espérate. Eso sería muy explosivo, desde luego. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Vamos a poner el reto de likes, Mankri. ¡Venga, el reto de likes, tío! Pues mira, el reto de likes, Mankri, es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar su me gusta y tienen que comentar la palabra explosión. ¡Pues chicos, ya me he escuchado! ¡Likes, servicio para más diversión y comentar la palabra explosión! ¿Qué te pasa, tío? Nada, me estaba acordando de un chiste. Ah, bueno, entonces lo probamos. ¿Estás muy ocupado? No, no, no te falta. No estoy ocupado, si quería hacer eso. Ah, te esperas un ratito nada más. ¿Un ratito? Sí. ¿Cuánto? Vamos a por Masi. Eh, vale. Vale, vamos a… Vamos a por Masi. Ve tocándole el timbre, que mueve tirando esta poción, que me apetece. Vale, ¿qué poción? Pues a volar. Pero, ¿por qué? Bueno, porque puedo. Principalmente porque puedo, Mankri. Hola, ¿qué pasa, Masi? ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué tal? Estoy aquí con Elia, que está un poco raro. ¿Queréis veniros conmigo a un sitio, que es para probar lo que ha dicho Mankri, que quiere explotarle una botella? No sé. ¿Puedo volar? Porque me he tirado una poción, crack. Puede volar. ¿Me podéis seguir? Sí, claro, pues vamos a seguirlo. Sí, claro. Venga. Vale. Simplemente es que Mankri quiere ponerle un mechero a una botella de vino o algo así. A ver qué pasa. ¿Qué quiero? Sí. Sí. Bueno, dame el mechero. Déjatelo aquí. Dámelo. Sí, ya lo llevo yo. Esto lo guardamos. Me quito la mascarilla. Venga, ¿me podéis seguir? No voy rápido, ¿eh? ¿Para qué podéis seguirme? Venga. Vale, sí, te seguimos. Oye, va muy rápido. Venga, Masi, di una de tus frases. Venga, chicos. Hoy no sé para dónde vamos, pero seguro que lo conseguimos. Cinco minutos después. Vale, Lía, ya estamos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Estáis muy cansados? Pues sí, bastante. Hombre, os vais a tener que preparar bien, ¿vale? Os vais a tener que estar protegidos, porque yo hoy ando un poquito troll. ¿Qué troll? Anda troll. Sí, toma, toma, Pankri. No, anda, vuela. Toma. Ahí tienes. Coge eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero cógelo. Pero. ¿Pero qué es? Ya, pía esto, pía esto. No. Uh, vale, 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 vale. Claro, ya lo vais pillando, ¿verdad? Ya lo vais pillando, ¿no? No, la verdad que no sé, ¿por qué hay una cuenta? ¿Por qué hay una cuenta atrás? Toma, esto para ti, Masi. Y esto para ti, Pankri. Vale, vale, vale. Y esto para ti también, Masi. Pero, pero, esto me da miedo, tío. Toma, otro casco por aquí. ¿Por qué? Vale. Y también tenéis otra pechera por aquí. Ya estáis listos, ¿no? Eh, sí, pero ¿qué está pasando? Vale, a ver, os explico. Vale, a ver, os explico. Me falta un casco. ¿Te falta un casco? Toma. Claro, que tú has tirado uno que así hay que ha explotado. Ah, toma, toma. Ahí está. Vale, os explico. Aquí todo explota. ¿Cómo que todo explota? Todo explota, Pankri. Anda, ¿qué dices? Si me ha hecho un pedo, explota. Pero, ¿cómo va a explotar, por ejemplo? Un calamar no va a explotar ni nada, ¿sabes? ¿Por qué el salmón también? Te he dicho que todo explota, Pankri. ¿Qué parte no has entendido? No, 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 no. Toma, unos cuantos panes también. Ahí está. Pía panes, eh. Esto obviamente no explota. O sí. No, hombre, no. ¡Eh! ¡Agárralo! ¡Ah! Toma. ¿Por qué explota todo? Bueno, es la vida. Es el proceso de la vida. Venga, a pasarlo bien, gente. A pasarlo bien. Pero, ¿cómo lo voy a pasar bien? A ver. Pues pasándolo bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eh, el objetivo es que encontréis una aldea. ¿Una aldea? Sí. ¿Os parece bien como objetivo? Vale. Ah, bueno, los treditos y eso no van a explotar. No, no. Por favor, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y no nos dan carne, entonces? Escúchame, pero ¿qué hace pupa? Fue la broma, que la explosión hace pupa. Hombre, claro que hace pupa. Es una explosión. Pero tú, tú, que el cerdo ese ni le he pegado. Tú, tú, solamente tú, tú. No hace falta que lo peguéis. ¡Ah, no! ¡Quita! Uy, 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 uy. ¡Qué bien, eh! ¡Madre mía! ¡Qué bien, eh, Pankri! ¿Cómo mola esto, tío? Esto no mola. No mola nada. Hombre, mira el lado bueno, Pankri. Cuando haya mobs hostiles, con mirarlos ya se van a morir solos. Lo único que hay que correr. Ya, ya, ya. Sí, sí. Cualquier cosa que tiréis, que dropeís al suelo, va a explotar también. ¡Noooo! Cuidadito. ¡Salmones! ¿Y cuando haga caca va a explotar? Sí. Si no la limpias rápido, sí. O sea, hay que tirar a la cisterna rápido o comérselo. Preferiblemente comértelo, porque la cisterna puede tardar un poco. Sabes que ahí a veces queda muchas vueltas. Ahí explota, seguro. Cuidado, Pankri. Cuidado. Está un poco explosiva la cosa. La verdad es que es como que me gusta y que no, ¿sabes? Porque, a ver. Toma, anda, Pankri. Una flor para otra flor. Toma. ¿Pero qué haces? ¡No! Pero, Pankri, si tenemos que buscar una aldea, ¿por qué no vamos por el bioma donde puede salir una aldea? ¿Y ese cuál es, listo? Pues este seguro que no. ¿Eh? ¿Y tú qué sabes? Porque en este bioma no sale una aldea. ¡Venga, por favor, vamos! Pero yo qué sé, tío. Tú sigue el río. Siempre al lado de un río hay una aldea. No, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? No. Chaval, ¿tú sabes cómo se hicieron las ciudades? Toma, Pankri. Esto es Minecraft. ¿Tú sabes cómo se hicieron las ciudades? Toma, Pankri. Esto es lo desacostumbrado. Te doy calabaza. Te doy calabaza. ¡No, pero no a que exploten! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido, ¿eh? No, porque ha explotado antes otra cosa. Otro salmón. Ah, o sea... A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Eh... Tira eso... Tíralo ya. ¿El qué tiro? No entiendo. Una cosa. En plan, tira cualquier cosa. Bueno, lo puedo probar yo. Espérate. A ver, o sea... Si miro esto... Espérate, espérate. Lo tiro. He tirado, ¿eh? Es el calabón. ¡Eh, mira! ¡Tenéis caballitos! Los caballitos son una excepción, ¿eh? ¿En serio? Sí, los caballitos no. No pasa eso. ¡Bien! ¡Este es el bioma! ¡Este es el bioma! A ver... Eh... Qué monos, tío. Hola, caballitos. Son muy monos estos, ¿eh? Pues sigue... Sigue pasando. Ah, no. Pues ese concretamente no. Es verdad. Mira, a ver el otro. Pero mira, voy a hacer una prueba. O sea, tres, dos... Mira, tiro eso... Y explota ese, pero este no. ¿Sabes? Sí. Pero desaparece. Oye, pero acabo de matar a dos... Dos caballos. No pasa nada. Tú sigue los panes para llegar. Pero... ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, mantea! ¿Eh? ¿Dónde? Aquí delante. Pero... Pero... ¿Cómo iba a haber una aldea cerca del río? ¿Pero qué dices? ¿Pero esto? Vale, pues deja de tirar eso. Son panes, ¿no quieres? ¿No te gusta el pan? ¿A todo el mundo le gusta el pan? Para, por favor. Pero a ver... Bueno, esto es cerca del río. Aquí no hay ningún río, ¿eh? No, ¿y por dónde hemos venido? ¿Estás espabilado? Y bueno, hemos venido hace tres minutos por el río. Sí, tres minutos. Diez minutos, casi diez minutos. Hace veintidós, de hecho, según mis cálculos. Hola. Eh, vale. Los aldeanos... Tartan más en explotar. No, es que eso es otra cosa. No explotan. O sea, tenéis ese tiempo para hacer tradeos con ellos. ¿Sabes? Ah, vale. Sí, ¿qué le ha pegado? ¿Por qué le pegas? Para que no explote la ciudad. Que no explota. Es para tradeos. A ver, una cosa. ¿Y si tiro esto? ¿Qué pasa? Pero no le explotes. Pedazo de loco que quiere tradear contigo. Pero déjalo. Deja que tradee. Masi, déjalo. Por favor. ¿Cómo tradea? ¿Qué va a explotar? Claro. Ahora se ha empadao y claro que explota. Claro. Porque se ha enfadado, obviamente. Es que, tío, es normal. Si es que le ha pegado. Es una opción masiva. La caldea más chula, mira. Tienen arcilla, ¿no? Aquí en el este. En las paredes. Sí. Uy, ¿verdad? Son modernos. Mira qué chulo. Ay, mira. Y está el golem ahí defendiendo. Uf, veo mal. Está el golem por ahí defendiendo, Pancre. ¿El golem está defendiendo? Ah, y hay aldeanos niños. Oye, creo que... ¡Hay aldeanos niños! ¡Mira! ¿Dónde es? Ahí, Pancre, detrás de ti. Hola, oh. Míralos míos, el danito. Qué lindos. Chicos. ¿Se puede trajear con ellos? No, porque son muy lindos. ¡Oh, y un gatito! ¡Mira! ¡Oh! ¡Un gatito! ¡It's a ca... ¡Oh! ¡Oh! Se ha escapado. ¡Oh, no! Creo que era aquí mi Raikkonen. Eh, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a morir? ¿No podemos evitarlo? No. Están condenados, Pancre. Están condenados. ¿Qué tal os lo estáis pasando hoy, chicos? Oye, pues la verdad que estoy su... Eh, ¿por qué ha explotado aquí esto de fuego? Eh, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Porque ha explotado chispas y como había madera, pues se ha prendido fuego. ¿En serio? Vale, pero podemos dejar de hacer esto. Bueno, pues no mires a ningún aldeano, entonces. Es que me siento mal. Toma, os doy una cama para que podáis descansar, ¿vale? Cuando estéis muy cansados, pues dormís. Pero ¿cómo voy a dormir ahí? No sé por qué, pero... ¿Qué es que lo has ido todo hoy, tío, eh? Lo estoy pasando mal. Dime. Mira, mira lo que tengo. ¡Mira! Tenían un diamante escondido, los asquerosos. ¿Dónde? Aquí. Mira, toma. Lo he encontrado en un cofre. ¡Eh! Vamos, lo tengo. ¡No, oye! ¡Eh! Dios. ¡Wow! Dios. Increíble. Bueno, esto era una aldea. Ahora parece una ruina. Esta aldea era una ruina. Oye, pero ¿y con los mobs qué creéis que pasará? Ah, mira, ahí hay justo uno. No sé. ¡Hola! Ay, van a explotar aquí todo. Cuidado que es un arquero, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que va a morir. Oye, pero lo peor es que la flecha que lanza también tiene un contador. O sea, esto es impresionante. La flecha es como una... Una flecha granada. ¿Sí? Oye, ¿qué estás tirando? Yo no. ¿Estás tirando los boquitos? Esto es increíble. Esto es increíble. Menos mal que la lluvia no explota. Oye, 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 oye. Oye. ¡Ah! ¿Cómo podemos salir de aquí? Pues saliendo, caminando. ¿El momento que tú quieras, tío? Bueno, yo me voy a ir. ¿Algo te ataquí? ¿Eh? ¿Algo te ataquí? No, 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 no. Eh, yo me voy. Masi, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, que explota todo, Pankri. Madre mía, chicos. ¡Ah! Esto es una locura, pero... ¡Pankri! ¡Pero explota todo! ¡Panre! 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 Gracias por ver el video.